De manera inconsciente normalizamos cada avance tecnológico, pareciera que no necesitáramos de un tutorial o leer una noticia para aplicar estos avances a nuestra rutina diaria. Se vuelve tan común que ignoramos los procesos antes de llegar a los resultados finales y hasta nos extraña que algunas profesiones o servicios no atiendan de manera virtual. Ver y llamar a un amigo o familiar que está al otro lado del mundo, pedir un domicilio y hasta tener un banco en nuestro celular son algunas de las herramientas que tenemos en nuestro día a día y que llegaron a complementar nuestra rutina. En la línea de lo inimaginable se puede ubicar los servicios médicos a distancia, que por más sorprendente que parezca, es una estrategia que se viene desarrollando desde hace siete años y en el presente un modelo que toma fuerza por su Living Lab de telemedicina. El Living Lab es una iniciativa que cumple hoy ya siete años, nace con una inversión nacional que se hizo en torno al tema de regalías. La universidad ejecutó un presupuesto significativo para poder desarrollar salud digital. Esa idea de la salud digital básicamente es poder acercar a todos los ciudadanos y a todas las personas a servicios de salud de manera oportuna, eficiente, integrada y continua. El Centro de Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que integra las TIC al modelo de la atención en salud, tiene como objetivo cerrar brechas de inequidad y acceso. Además, cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace presencia en 119 municipios y nueve subregiones de Antioquia. Antioquia y Medellín, desde la preparación de la pandemia, decidió que la ruta de acceso inicial para sus ciudadanos iba a ser la telesalud. ¿Por qué? Porque la telesalud permite que cualquier persona desde la comodidad de su hogar, a través de videoconferencia, acceda al servicio médico. Y porque además nos ayuda a que las personas que han sido desafortunadamente contagiadas por COVID puedan recibir desde su casa, sin poner en riesgo a otras personas de contagio, la atención que requieren. Y además podemos cuidarlas diariamente hasta que logran su recuperación, que afortunadamente es en la mayoría de los casos. Esta herramienta, que pasa de ser presencial a virtual, permite diagnósticos, consultas especializadas y seguimiento de pacientes a través de internet o incluso vía telefónica. Para un paciente puede ser fuera de lo común, pero ¿cómo viven esta experiencia los médicos? Pues me ha gustado porque es una forma de uno poder prestarle los servicios de la tecnología y todo eso al paciente, teniendo en cuenta en la época en la que estamos. Y ha sido un proceso difícil, pienso yo desde el punto de vista personal, pero necesario. Y ha sido un proceso muy bonito, diría yo. El proceso de atención inicia cuando cualquier ciudadano se contacta con la línea 123 o número 774. Ahí es atendido por un equipo de call center que identifica si la persona podría estar o ser sospechosa de contagio por el COVID. En ese caso transfieren la llamada a nuestro centro de telesalud, donde son atendidos por profesionales en APH. Ellos atienden la necesidad inicialmente y coordinan y establecen las condiciones con las que se va a atender por el médico. Ahí, en menos de 24 horas, el paciente es atendido por el médico y es entonces articulado con la ruta de atención de su EPS. En tiempos de COVID-19, es la alternativa para cuidar a los pacientes desde casa. Así se optimiza el acceso y el uso de los servicios generales de salud, posibilitando descongestionar hospitales y servicios de urgencias, dar continuidad a las consultas de control o seguimiento de los pacientes, formulación de medicamentos, pruebas, diagnósticas y tratamientos. Además, acercar la atención médica a las personas que viven en zonas alejadas del departamento o el país, disminuyendo así desplazamientos, tiempos y dinero. Y además, mayor accesibilidad a especialistas. Ante las dudas, es mejor tomar todas las medidas necesarias para evitar casos que lamentar. Medellín y Antioquia han sido líderes en la transformación digital en salud. Nosotros, como departamento, tenemos conectados a 119 municipios a través de estrategias de telesalud, lo cual es una cobertura ejemplo a nivel nacional. Sin embargo, en estas condiciones de pandemia hay un mayor afán por transformarnos digitalmente y que las personas no solamente reciban los servicios COVID, sino todos los servicios de salud que puedan requerir desde su lugar. Y así garantizar que a pesar de la pandemia no vayan a tener problemas de salud por otras complicaciones. Por medio de la línea 123 en Medellín o el numeral 774 en Antioquia, se han recibido más de 190.000 llamadas, de las cuales 30.000 pasan a ser evaluadas en una mesa de ayuda. En el caso de la telemedicina, fueron unos 9.000 casos de evaluaciones médicas, de las cuales se le hacen seguimiento continuo a 2.000 y, de ser necesario, activan rutas de atención con la CPS. Todo un proceso de ingenio en un momento clave de la sociedad que ha migrado a estos canales de manera inmediata y que dan ideas de desarrollo para más servicios. En este momento, el desarrollo de estrategias de telesalud es una gran oportunidad para la humanidad para poder combatir la pandemia. Hace 100 años, cuando la gripa española llegó, no hubo oportunidad de hacer esta transformación y hoy el mundo está siendo capaz de vivir en un paso muy acelerado, un cambio que va a significar una transformación positiva a futuro. ¡Suscríbete al canal!